Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, bendiciones. Esperando que tengan un bendecido día. Empecemos con la reflexión de Ana Núñez. Para hoy jueves, dice así. Que el Señor sea tu luz y tus fuerzas a lo largo de este nuevo día. Que tengas un día maravilloso, lleno de bienestar y sabiduría. Que sea un día cargado de mucho amor, paz, armonía. Que siempre llegue el amor y la esperanza. Espero que tengan un gran día cargado de buenos momentos y abundantes bendiciones. ¡Wow! ¡Qué regocijo cuando uno lee esas cosas así! Señores, pasen buenos días, cuídense, disfruten su día. Nos vemos más tarde. De este lado, Rubén Núñez. ¡Bendiciones! ¡Wow! ¡El café! ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!